¿Qué es lo que ha pasado con Grecia y Irlanda? Van a tener que llegar a un consenso antes de las elecciones y llegado a 5 de junio por las elecciones, el pacote deberá estar negociado y el próximo gobierno, cualquier que sea, pues está comprometido con lo que va a ser acordado. ¿Qué es lo que ha pasado con Grecia y Irlanda? Creo que a la vez casi todos los países que están en las mismas condiciones llegan a su tiempo. Bélgica sí, porque tiene también una deuda muy grande que está a 100%, hace un año que no tiene gobierno y es un país no muy grande y por eso se habla que puede ser el próximo. Porque está exactamente en la misma situación y esa situación es una situación sobre deuda de todos los países, como Portugal o como España, todos están en la misma situación. Mira, lo que ha pasado desde 2007 es un problema de deuda y lo que se ha hecho desde 2007 hasta hoy es poner más deuda encima de la deuda. Por eso, ¿qué ha cambiado? Nada ha cambiado. Antes teníamos un problema que era grande y ahora tenemos un problema que es un poco mayor. No se puede ver en este tipo de crisis las cosas de una forma isolada. Eso es un poco como las matrioscas rusas, las conozcas en que una va dentro de otra. Pues si la deuda portuguesa está en la mayoría con los bancos españoles, la deuda española está en la mayoría con los bancos franceses y los bancos alemanes y así por delante. Por eso, el problema nunca está terminado. Yo no creo que se pueda ver en eso algo de muy particular que no es el facto que está con la deuda en los bancos españoles o no es lo mismo. Está como está. Tiene mucha deuda también. Tiene un problema de deuda pública. Tiene un problema de crecimiento. Tiene un problema con el inmobiliario. Tiene el 20% de gente que no está empleada. Pues pensar que va a mejorar en los tiempos más próximos no creo que va a acontecer. Y en ese sentido tiene todas las condiciones para ser un problema también. Pero el problema es un problema de confianza. Y si no se pierde la confianza en España, nada va a acontecer. Yo espero que se mantenga la confianza en España con el soporte de las instituciones de que no pase nada. Esa es una buena señal en este momento. Pero ha pasado lo mismo con Portugal después de Irlanda y no cambió nada. Yo espero que no, que no llegue a España. Pero personalmente yo creo que sí que es una cuestión de tiempo. La situación de España no es particular. La situación de Portugal no es particular. Es la misma situación que tienen todos los países en Europa. Todos los países en Europa. No hay un país en Europa que puede decir, ah, yo estoy mejor que el otro. No están. Están todos con los mismos síntomas y los mismos problemas. Unos con más dinero y otros con menos. Pero todos tienen los mismos síntomas. Pues en condiciones normales sí, deberían. Porque otra vez, si tenemos una crisis de deuda, eso quiere decir que hay menos personas que son interesadas, que se quedaran interesadas por la deuda y que va a ser necesaria una prima de riesgo más importante. Por eso los tipos de interés deberían subir para atraer más capitales a la deuda. Por eso me imagino que sí, que puede venir un cuarto de punto más en junio. La previsión del petróleo en este momento tiene que ver más con la situación que se vive en Norte de África y en Medio Oriente que otra cosa más. Yo creo que mucho del precio del petróleo en este momento ya tiene el riesgo que aún no ha acontecido, que es lo de Arabia Saudita. Está pasando todo lo que está pasando en todos los países alrededor de Arabia Saudita y me imagino que el mercado se dice que es una cuestión de tiempo también que tendremos problemas en Arabia Saudita. Si eso va a acontecer, pues eso sería dramático para el petróleo y el precio seguirá mucho más arriba. Pues la situación de los Estados Unidos es la peor de la situación de todos los países y la ventaja de los Estados Unidos es que imiten la moneda de su propia deuda y eso es una ventaja, que es decir, yo tengo deuda e imprimo papel para pagar mi deuda. Los otros países no lo pueden hacer. Yo creo que en los Estados Unidos es a donde está el problema mayor y si no se resuelve el problema de los Estados Unidos, pues todos los otros problemas no serán resolvidos. Creo que tienen un problema porque 70% de la deuda ha sido comprada por la Reserva Federal en los últimos seis meses y el programa de Quantitative Easing va a terminar en junio. Me imagino que tendrán que utilizar un tercer programa para continuar haciendo lo mismo.